Somos DJ Yartic y nos encargamos de hacer 15 años espectaculares. Tenemos para tu celebración solo lo mejor. Audio profesional, animación de primer nivel, luces inteligentes, uplighting, pantallas gigantes, música mezclada con el DJ número uno, DJ Party. Y para sorprender aún más a tus invitados, presentamos el show, el show, el show de robots. El show de robots, de robots. Artic Entertainment, el preferido de las quinceañeras. Llama hoy para reservar tu fecha, 805-345-9247. ¿Qué esperas? Artic Entertainment.